Hola Namianos, hoy os traemos unas manualidades para hacer con los niños y decorar de Navidad vuestra casa. Para la primera manualidad solo hace falta unos cascabeles y una cinta roja. Mirad que fácil. Gracias por ver el video. La segunda también es facilísima. Solo necesitáis piñas que podéis encontrar en alguna salida que hagáis por el campo y unos pompones de colores que podéis encontrar en cualquier tienda de manualidades. ¡Gracias! Y por último necesitaréis unas bolas de porexpán, cola blanca, unos pinceles y mucha purpurina. Tendréis que diluir la cola blanca para extenderla con facilidad. Con esta manualidad sí que disfrutaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Si os ha gustado suscribiros y no os olvidéis de darnos un like. También os dejo el enlace donde podéis ver nuestras compras navideñas. ¡No os lo perdáis! Y ahora sí os dejo. ¡Hasta la semana que viene! Un besito navideñas. Un besito navideñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!